Este restaurante ha aparecido en varias películas, la que me hizo conocerlo fue esta de Pulp Fiction como les había dicho, acá tienen una escena donde estaba John Travolta y Samuel L. Jackson miren justo en el restaurante, claro que el detalle ya del vídeo de las escenas y demás se lo dejamos ahí a Don Bayron, a Don Chapín Formando en su canal, que le quede la tarea de hacerlo ya así complejito pero miren me encanta esta arquitectura ¿Qué tal amigos de Chapín Formando? Y hoy un nuevo vídeo diferente a todos los demás de introducción tengo aquí a mi amigo Luis Vidal de Crónicas Vidalianas, él y su esposa tienen un canal de YouTube en Guatemala y recientemente visitaron Los Ángeles y siempre que Luis anda por el área de Los Ángeles le gusta degustar de varias comidas y este restaurante aquí nos muestran es uno de sus favoritos solo que esta vez él dice que cuando entró al lugar siempre se recuerda de una película que él vio que se llamaba Pulp Fiction que fue hecha en 1994 en este lugar desafortunadamente pues él dice que yo tengo que hacer la tarea de buscar las demás escenas y le tomé el reto, como les digo desafortunadamente el lugar que Luis visitó no es el lugar donde se filmó tal película así pues amigos que esta película se filmó en la ciudad de Hathor en otro restaurante que se llamaba Hathor's Grill que fue demolido ya hace varios años y ahora otros negocios están funcionando en ese lugar pero todos modos Luis que lo siento hermano la mala noticia pero te voy a llevar al lugar donde está ubicado ahora otro negocio como te digo que reemplazó a Hathor's Grill y te voy a llevar a los otros lugares donde se filmaron dichas escenas de la película Pulp Fiction de Samuel Jackson, John Travolta, Bruce Willis y muchos más así pues amigos y a mi amigo Luis lo siento por decepcionarte pero estabas en el lugar equivocado así es de que saludos hermano abrazos hasta donde te encuentres y también a ustedes amigos aquí les dejo las escenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.